¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Rafa aquí, el gemelo malo, podcast número nueve, episodio número nueve y vamos a empezar con el podcast de esta semana, traemos varios temas por ahí interesantes, muchas cosas pasaron estos días recientes y esta desde que empezó enero prácticamente y el primer tema que les traigo es el Baja Beach Fest nos traiciona, pero cumple. Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto del Baja Beach Fest, para los que no conozcan qué es el Baja Beach Fest, es un festival de música de reggaetón que se realiza en Rosarito, Baja California, está prácticamente a media hora, a lo mucho 45 minutos con tráfico de la ciudad de Tijuana. Entonces, mi hermano y otros amigos y yo tenemos ya dos años yendo, es decir, fuimos el año 2023 y el 2022 al Baja Beach Fest y pues resulta ser que ya anunciaron las fechas, este 16 de enero anunciaron las fechas de cuándo salían y cuándo iban a ser las fechas del festival, más que nada, nueve, diez y once de agosto de este dos mil veinticuatro, pero ¿por qué nos han traicionado a nosotros los que hemos sido? Primero les voy a dar un contexto de lo que ha sido mi experiencia con este festival, para que se den una idea hacia dónde va y aparte pues para hablar un poquito de esto y que se tengan todos estos datos, este contexto de este festival, que la verdad lo recomiendo mucho, así siendo sincero, lo recomiendo mucho este festival. Muy bien, ¿qué es lo que nos ha pasado con este festival? La verdad es un festival muy cómodo para nosotros que vivimos en Tijuana y pues que nos tenemos que trasladar prácticamente a Rosarito. Les voy a decir primero mi experiencia del Baja Beach Fest y conforme a otros festivales, otros conciertos de música que he hecho, ya sea en Estados Unidos o aquí en Tijuana, ¿no? El primer año que fuimos al Baja Beach Fest, pues prácticamente fue lo que agarramos fue un hotel que se llama el Hotel Festival Plaza, ahí mismo en Rosarito, que la verdad nos quedó como anillo al dedo porque prácticamente estamos a una calle, literal bajamos del hotel y ahí estamos ya en el desmadre, en la fiesta, en toda alegría, toda emoción, todo baile. Entonces prácticamente estamos ahí en lo que es el puro centro de la fiesta, en ese hotel, en el Festival Plaza, la verdad pues no nos salió muy caro, creo al parecer, creo que unos 370 dólares por persona, este, por las tres noches y ese primer año que fuimos, que fue el 2022, este, los compramos con anticipación los boletos, que, que se iba a presentar este festival, porque nos tocó todavía cuando lo hacían en dos semanas. Entonces, pues ya nada, compramos nuestros boletos, nos organizamos, este, agarramos dos cuartos y la verdad que una gozadera, una gozadera el estar en ese festival, pues es música latina, es música, ahora sí que muchos podrán criticar el reggaetón, yo no lo critico porque yo soy una persona, soy DJ, imagínense, más de 10 años siendo DJ, conociendo todo tipo de música, la verdad creo que la música es lo último que debes de, de criticar en, en, en cuanto a gustos, porque yo digo, música buena, es cualquier música, cualquier sonido, que te hace por lo menos mover los hombros, que te hace por lo menos mover ese pie, mover la cabeza. Ya con eso es, para mí es música, el que te haga tener sentimientos, ya sean positivos, negativos, este, lo que tú quieras, eso es música, maneja tus sentimientos, maneja tu ritmo del, del cuerpo, entonces, el reggaetón para mí es una música muy alegre, independientemente de, obviamente, la letra que pueden llegar a tener las canciones de reggaetón, entonces, este, sobre todo ahora las más, ¿cómo se dice?, las más conocidas, las más de moda, ¿no?, sobre todo el, el Danny Flow y así, que al final de cuentas es canción que la gente baila, ¿no?, independientemente de la letra. Entonces, yo, yo creo que, no, no hay que criticar y por eso nos la pasamos muy bien ese primer año, porque era música de reggaetones, baile, muchos latinos, viene gente de Estados Unidos, de Arizona, de Seattle, me tocó conocer gente de Seattle, de, de San Francisco, de un montón de lugares de Estados Unidos, así como de México, venía gente de, de Venezuela, de Puerto Rico, este, de, de Argentina, de Chile, de diferentes lugares, entonces, era una fiesta latina, prácticamente, y se, se sentía esta vibra, esta vibra, sobre todo, ¿cómo se dice?, como de que, pues, estás en una fiesta, o sea, es una fiesta, es pasarla bien, y, pues, en general, todo el, lo del festival perfecto, este, lugares para tomarte fotos, los baños, por ahí, podrían mejorar, pero, pues, la verdad, creo que los baños es lo peorcito de cualquier festival, incluyendo un EDC, un Ultra, entonces, incluso hasta un Tomorrowland me han llegado a contar, de ahí en fuera, está muy rico el clima, el estar en la playa, el que te pegue la brisa, recibir un, un ratito, los rayos del sol, o sea, todo, todo está muy bien, parte de ahí, de lo que me gustó, es de que, pues, estábamos en la general, en la sección general, y todavía había una valla que dividía para que no entraras al VIP, los VIPs de ahí enfrente, de ahí hacia enfrente, pues, tenían el acceso prácticamente al escenario, que se veía que era muy cómodo, porque a pesar de que el día más lleno que estuvo, que creo que fue el de Wisin y Yandel, este, no se abarrotó la zona VIP, entonces, estuvo muy a gusto, mientras que, en general, estuvimos algo apretaditos, pero nada, nada exagerado, pero bueno, ese fue el primer año, el segundo año decidimos hacer totalmente lo mismo, solamente subir, subir y hacer el upgrade de los boletos a VIP, y creo que valió totalmente la pena el haber subido a VIP, que sí, nos salió más caro, creo que nos salió como unos 600 dólares los boletos, pero, como les decía, habíamos visto eso el año pasado, y la verdad, valió totalmente la pena, porque estábamos, a pesar de los momentos más llenos, no se llegó a sentir tan sufocado, aparte que creo que quiero mencionar esto, la gente es muy amable, de repente sí se ponen medio pesados, y sobre todo los borrachos, si es gente que está bien, o sea, pues, no hay bronca, pero sí nos tocó ahí unos cuantos conflictos con borrachos, pero rápidamente la gente que está a tu alrededor, identifica que es alguien que está buscando problemas, alguien que está cayendo mal, que está pesado, y rápidamente lo desplazan hacia las orillas, o terminamos llamando a seguridad, entonces, no fueron problemas graves. Y así, en grandes rasgos, comparándolo con otros festivales, como EDC Las Vegas, que es uno que yo he ido cinco o seis veces aproximadamente, fui a un cochela, he ido a varios festivales que hacen aquí en la ciudad de Tijuana, y la verdad, no le pide nada a un festival de primer mundo, vamos a ponerlo así, a la par, en cuanto a EDC en producción, todo muy bien organizado, las entradas, los boletos, todo esto, lo de los lineups, el escenario, la calidad de artistas de latino, reggaetón, música urbana, o sea, son muy buenos artistas, la verdad que no le pide nada, y sobre todo que yo digo, oye, pues a mí me queda aquí cerquita, a media hora, 45 minutos, aún así, me agarro un hotel para no estar manejando, entonces, para mí es una chulada de festival, sobre todo por todo lo de la alegría, el pasártela bien, se siente esa vibra a gusto, muy diferente a un EDC, sí, claro, porque un EDC también es muy buena vibra, es mucha amistad, es mucho conocer a gente mucho más internacional, vamos a decirlo así, hay mucho respeto, por ejemplo, en EDC a la hora de entrar a un escenario también, tienes tu espacio, tienes tu, hey, es tu primera vez, pásale y todo eso, pero está más como que más calmado, más relajado en ese sentido de que sí, vamos a ser amigos y todo, y a pasarla chido y todo eso, mientras que en el Baja Beach Fest se siente de que, hey, esto es fiesta, vamos a pasarla bien, o sea, vamos a disfrutar el día, vamos a bailar, vamos a cantar, y así, y lo puedo comparar el último, siempre es lo que he dicho hasta ahorita, a mucha gente le platico que Coachella a mí no me gustó, ahora sí que Coachella yo creo que de todos los festivales que he ido, es el que menos me gustó y no porque los artistas no hayan sido buenos, los artistas creo que fueron de los mejores que me tocaron, ahí conocí a Cashmere, vi a Jack Yu, vi a Guns N' Roses, vi a, este, a quien más me tocó ese año, déjenme recuerdo, este, varias artistas muy buenos que estaban en, 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 pues en su apogeo en ese momento, ¿no? Pero aquí va lo malo de Coachella, a mí me tocó que como Coachella son artistas demasiado comerciales en Estados Unidos o internacionalmente, no hay un respeto como tal o una cultura de respeto de, de, como la que hay de Easy, de que es este, como que es la de Plur, la de Peace, Love, Unity, Respect, entonces, o como la cultura de, de los latinos en un Baja Beach Fest donde es, hey, vamos a pasarla bien, aquí nadie juzga, vamos a bailar, vamos a perrear, vamos a hacer lo que queramos y pasarla chingón, en Coachella no noté ese tipo de, ¿cómo se dice? de, de, de cultura, de respeto, más que nada, lo que más vi fue como que era gente que quería ir a un festival y que por haber pagado el boleto ya quería ver, por ejemplo, no sé, a, vamos a decir algo, a Rihanna en primera fila, a Calvin Harris en primera fila, entonces a mí me tocó que de repente yo estaba acostumbrado a lo de Easy, de ir de un escenario a otro, llegar con tiempo, agarrar mi, mi lugar, no hasta enfrente, pero por ejemplo, ¿qué les gusta? Un cuarto, un tercio de distancia del escenario, entonces llegué, hice eso para Jack Yu y para muchos de los que quería ver y qué es lo que pasaba, que la gente cuando empezaba el, el, el artista o estaba cinco, diez minutos de empezar, se te abarrotaban, te empezaron a, a, a empujar, te empezaban y terminabas así, literal, yo en Coachella, la mayoría de los, de los eventos, o sea, del, de los escenarios con los artistas, terminaba así, yo llevaba mi GoPro para grabar este, pues lo que era el evento, o sea, literal, todo Jack Yu estuve con la mano así, no la podía bajar, porque no me dejaban bajar el hombro, del tanta gente que había, era muy difícil bajar el hombro, entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando estaba así? Para cambiar de mano, porque ya se me cansaba, agarraba la GoPro con la otra mano, y la otra mano, me la tenía que poner así, y estaba así, o sea, con las manos arriba, porque no las podía bajar de lo apretado que estaba en Coachella, y mucho, muchos empujones, me tocó ver, es de los lugares donde más violencia me ha tocado ver de, de conforme, ah, es que me empujaste, si se empiezan a pegar, y no, es, bueno, no me gustó, entonces, entre EDC y Baja Beach Fest, la verdad que son una chulada de eventos, géneros totalmente diferentes, pero súper buena vibra, muy disfrutables, de muy buena calidad, y que yo creo que son eventos que debe de ir la gente, y no debe de perderse. Pero ahora sí, vamos a lo bueno, vamos, por qué la situación, y por qué me siento que nos traicionó ahora este año, dos mil veinticuatro, el Baja Beach Fest, pues, la verdad, les voy a dar este contexto, esta, esta parte que deben de tener. Festivales como Coachella, como EDC, como Ultra, como Tomorrowland, muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen un early beat, un early out, o sea, una venta temprana de boletos, esta venta temprana de boletos, así como muchos otros eventos, ¿qué es lo que ayuda? ¿qué es lo que hace? Que la gente, que en realidad, va por la experiencia, va por cumplir al festival, va porque siempre ha ido, porque es su primera vez, si quiere asegurar el boleto y todo eso, los compra temprano, y esto, ¿qué incluye? Pues, que es un precio especial, un precio más barato, y ya estás asegurando el lugar anticipadamente. ¿Por qué? Porque no sabes qué artistas van a ir, en realidad, ahí vas, porque a ti te gusta el evento, porque siempre has ido, porque es tu primera vez, si no quieres perdértelo, y te vale madre, que artista vaya a estar. Pero, ¿qué es lo que pasó? Así lo había estado manejando el Baja Beach Fest, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos avisan, 16 de enero, vamos a poner las fechas del día del evento, ¿cuándo van a ser? Y después de ahí, el 30 de enero, vamos a empezar con la preventa, para que compren sus boletos. Ok, perfecto, no pasa nada. Llega el 16 de enero, sacan las fechas, ese mismo día, o al día siguiente, creo que yo amarqué al hotel, al que siempre nos quedamos. Sí, sí hay cuartos disponibles, nos dieron los precios, de hecho, afortunadamente, hasta eso, los precios no subieron para nada. Los dejaron, los cuartos de los hoteles, los dejaron al mismo precio, y hizo que el dólar está muy bajo. Entonces, una chulada, ya con eso, pues ya la teníamos de ganar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto fue el 16 de enero. El día 18 de enero, Baja Beach Fest, en su cuenta de Instagram, hace un comunicado oficial confirmando al primer artista. Confirmado, confirmadísimo. Y, ¿quién fue este artista? Fue Peso Pluma. Dices tú, bueno, bueno, para muchos, Peso Pluma es el que la está rompiendo ahorita, con colaboraciones, con música, con lo que sea. Es un buen artista mexicano, que está poniendo alto el nombre de México, de la música regional, que lo que tú quieras, corridos bélicos, corridos tumbados, lo que sea. Yo sé que no te va a gustar, pero está representando, está haciendo buena música, que está agradando a miles y miles y millones de personas. Ok, yo en lo personal no soy fan de la música, de corridos bélicos, de violencia, de drogas y todo eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que es el regional, los instrumentos que están utilizando, todo esto que están haciendo. Y la verdad me agrada la voz del Peso Pluma, que no es una voz bonita, no es una voz de un cantante reconocido o una voz, pero tiene algo, tiene algo que agrada. Entonces, la verdad, sí sería un artista que, claro, quisiera ver en el Baja Beach Fest. A lo mejor no iría a un concierto de él principalmente, pero, digo, cuando se anuncia, esto es, oh, oh, este, luces rojas. ¿Por qué? Porque anunciar un artista que mucha gente quiere ir a ver y todavía no sale ni la primera ronda de boletos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la primera ronda de boletos va a ser un desmadre. Va a ser un desmadre porque, ¿qué era lo que pasaba cuando nosotros queríamos comprar preventa? O sea, pues sí, había fila y cola digital para comprar los boletos, pero se agotaban a los tres días, a los cinco días, a la semana. Por lo general es en lo que se termina esa preventa. Pero ahora, anunciando a Peso Pluma, antes de iniciar la preventa, ¿qué quiere decir? Que el día 30 de enero que venga esta preventa va a ser un sold out total en las primeras horas, en un día, dos días a lo mucho. Entonces, sí, me quita un poquito como que el ánimo de que, pues ahora sería estar batallando en tratar de conseguir los boletos de preventa. Aún así, hayan anunciado solo un artista. Y también lo que no me gusta es que con esto, que ya avisaron oficialmente a Peso Pluma, ¿qué quiere decir? Peso Pluma ahorita es un artista altamente cotizado. ¿Cuántos le ha de ver costado al Baja Bifes? Entonces, a mí lo que me preocupa es que llegue el día de la venta para este festival y ¿qué va a pasar? Aumento de precios en los boletos porque sabe que ven en Peso Pluma. También ese es otro de los detalles. Parte de la preventa es de que lo agarrabas más barato, pero ahora con un artista confirmado, no se van a dar el lujo de ponerlos más baratos, sino que van a querer venderlos al precio normal que deberían de estar después de dos o tres fases de preventa o cuando ya anunciaron el line-up completo. Entonces, si acaso ahora lo van a poner con unos 10 dólares, 20 dólares de descuento y eso que estoy casi seguro que va a ser muy alto el valor del boleto este año. Entonces, por eso también como que siento que nos está traicionando de cierta manera a los fans que tenemos por lo menos ya tiempo yendo, pero pues está cumpliendo porque mucha gente pidió a Peso Pluma el año pasado. Entonces, traición y cumplimiento. Pero bueno, así está la cosa y ahora mi situación para este festival es de que totalmente no voy a ir este año. No vamos a ir este año, de hecho, todo el grupo de nosotros, mi hermano, mis otros grupos de amigos. Pero ¿por qué? Por ahí hay algo que no me convencía. En cuanto a dinero, el dinero pues sí lo tenemos mi hermano y yo, por ejemplo, apartado especialmente porque es una regla que ya nos dijimos, que ya tenemos hecha mi hermano y yo, que esta regla se trata de ir por lo menos a un festival carito, vamos a ponerle, o un festival que tengas que desembolsar un poquito de dinero, que sea de tres días, por ejemplo, cada año. Entonces, pues hasta ahorita siempre había sido EDC, hubo un año que lo cambiamos a Coachella, estos últimos dos años han sido nuestro Baja Beach Fest. Entonces, pues ya teníamos prácticamente ese apartado para el Baja Beach Fest de este 2024. Pero ¿qué es lo que pasa? Recién entrando el año, anuncian que van a sacar la fecha del día que van a hacer el evento. Entonces, anuncian que va a ser el 14, el que diga el 16, 14, 16. Y pues ya, empezamos los mensajes empezando el mes de enero. Oigan, ¿qué show? ¿Cómo está? Que el 16 de enero van a anunciar qué fechas van a ser, están listos y qué no sé qué. Y de ahí ya empezamos a notar una cierta incertidumbre con nuestros amigos en el sentido de que, pues una amiga puso, no, pues este año yo se me hace que voy a pasar porque estoy muy gastada. Este, la verdad, va a estar caro pagar el hotel un chingazo, porque eso es lo malo. Pues el hotel sí se paga un chingazo. Los boletos afortunadamente, pues se pagan en pagos, ¿no? En cuatro a seis o ocho meses, este, lo puedes dividir los pagos. Y dijo, no. Y otro amigo puso, no, pues es que yo también estoy 2-2, que quiero ver el line. O por otra amiga sí dijo, no, pues es que yo estoy lastimada, no voy a poder, no quiero ir. Otra no evitaba comentarios y otra tampoco había comentado. Entonces, ya empezaba a ver como que dije, ay, ya empiezo a ver como que no están tan convencidos. Vamos a esperarnos hasta el 16, a ver si ya juntaron dinerito, ya están más decididos total. El 16 anuncian las fechas, 9, 10 y 11. Y yo les digo, hey, miren, noticia buena, no cambiaron los precios del hotel y es tal fecha, y bla, bla, qué show. No, pues es que yo no sé, que no sé cuánto. Yo estoy a un tercio adentro, yo estoy a 50-50 y así. Y la verdad, yo dije, estaba platicando con mi hermano y le decía, no, este año como que no se va a hacer, pues de perdida vamos tú y yo. Y mi hermano pues dijo, sí, sí, no hay bronca, si nos tenemos que ir nosotros dos nada más, pues nos vamos nosotros dos, no hay bronca. Pero también, pues parte de estos festivales se disfruta mucho yendo con amigos, yendo con un grupito por lo menos de unas 3, 4 personas con eso ya armas, buen, como se dice, buen ambiente. Y la estabas pasando, y luego pasa esto, lo del anuncio de peso pluma, y ahí es donde ya no me gustó. Ahí es donde yo ya platico con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Esto, esto creo que son señales que nos están dando de no ir este año al festival. Sí, ciertamente, la economía, económicamente, no estamos en la mejor posición, no estamos en una situación delicada, pero sí nos ayudaría el ahorrar, el hacer las inversiones pertinentes para este año, porque pues sí ha habido una inconsistencia económica, no nada más personal o familiar, sino que también en todo México y en todo el mundo se ha visto esto, entonces a lo mejor el 2024 puede venir fuerte, a lo mejor no, a lo mejor se viene mejor, esperamos que así sea. Entonces ya veíamos como que esta situación, veíamos a nuestros amigos indecisos y así, y como que nadie tenía las agallas de decir, ¡Ah, yo no voy! Este año ya decidí, yo no voy. Nadie había dicho eso, entonces platico con mi hermano, le digo, ¿sabes qué? No me gusta esto de que los amigos no quieren, la economía está como que por ahí medio tambaleando, es entre bien y mal, y luego esto, lo del peso pluma, también no me agrada, ¿por qué? Porque van a subir los precios, esto es casi casi seguro que vayan a subir los precios, entonces no me está gustando estas dos, tres, cuatro señales, y se me hace como que lo estamos forzando, entonces el forzarlo a lo mejor nos puede llevar a una situación donde tengamos que arrepentirnos de haber tomado esa decisión de donde la estuvimos forzando, no fluyó, los otros dos años fluyeron, ¿quién va a ir? Yo, 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 ¿quién va a poner para el hotel? Yo, aquí está, en un día conseguimos el dinero para el hotel, ya estaba rentado, ya está apartado, ya estaban los bolsos, todo fluyó bien, y ahora no se está prestando para eso, entonces ya hablé, y no, pues, ¿estás de acuerdo en no ir este año? Bien, mi hermano dijo, sí, estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, y yo pongo en el chat, ¿saben qué? Al día después que se había puesto lo del peso pluma, ¿saben qué? Mi hermano y yo ya hablamos bien, no vamos a ir este año al Baja Beach Fest, por esta razón, está bien, queremos ahorrar dinero, queremos mover ese dinero en otra cosa, y aparte no nos gustó lo del peso pluma, que lo hayan apuesto antes de la preventa, eso quiere decir que van a subir mucho el, ¿cómo se dice? El valor de los boletos, etcétera, y ya empezaron a decir, ahora sí, nadie dijo como tal de que, ah, no voy, pero sí ya empezaron, no, sí, mejor el siguiente año con más tiempo, y nos ponemos bien de acuerdo para ahorrar, es más, desde este año empezamos a ahorrar, a hacerle al quien sigue y que no, perfecto, total, ahí ya por lo menos, ya puse mi granito de arena, si alguien no tenía el valor de decir, ¿saben qué? yo no voy, y se desmadra todo el plan de este año, pues ni modo, tuvimos que ser mi hermano y yo, pero pues por lo menos ya nos quitamos ese pez encima, y esa incertidumbre de ir o no ir, ¿no? ¿Y qué es lo otro? Este, parte de esto del sentimiento, el presentimiento de apresurar, o de, o de querer forzar las cosas, cuando sabes que tienes otros compromisos, que no hay cosas bien y así, no es tanto como un yolo, o sea, no es como un me vale madre lo voy a hacer, ¿por qué? porque les doy este ejemplo que me pasó a mí, a mi hermano, pues nosotros teníamos lleno bastante tiempo a EDC, y vamos el año 2019, vamos en esas fechas de junio, agosto, vamos a EDC, entonces EDC Las Vegas, entonces, de repente, pues ya, no, pues que van a salir los nuevos boletos de, ¿cómo se dice? para EDC 2020, para eso en el 2019, ya estábamos viendo, lo de nuestro negocio nuevo, ya estábamos viendo, lo de abrir por primera vez, este Giga Gaming Center, entonces, era nuestra primer secursal, y, y estábamos viendo mi hermano y yo, ¿no? pero es que ya el siguiente año vamos a tener ya el negocio, y no sabemos si vayamos a estar bien en una condición buena, si vayamos a tener a lo mejor empleado, quién va a cubrir esos días, y que no sé qué, y creo que eran cosas que fácilmente podríamos haber cubierto, pero los sentíamos muy apresurados, porque también creo que ya estamos también, también casi casi por, ya teníamos creo que local, y estábamos por aperturar, entonces eran momentos muy, como se dice, de muy, de mucho rush, estábamos de arriba para abajo, con el local, y el negocio, y todo eso, ¿no? y imagínate el siguiente año, si estamos así, pues no lo vamos a poder dejar solo, y que no sé qué, y luego pues es el primer año, vamos a ver que, cómo está, y así, pues son, cerca de 600 dólares, cada uno, por ir a EDC Vegas, más o menos, el boleto, la estancia, porque para esto, ya no íbamos a tener a una tía, que vive, que vivía en Las Vegas, entonces, ya no le íbamos a tener eso, íbamos a tener que pagar, este, el camping o algo, y iban a ser 600, 800 dólares cada uno, y pues la situación iba a estar apretada, aparte ya empezamos a gastar en cosas, para el negocio, y era como que chin, no, pues mejor no, ese año no, 2020 ni modo, pues que si está todo estable, vemos cómo lo hacemos, y vamos, pero no, y vaya sorpresa que nos llevamos, al no comprar en el 2019, los boletos para el 2020, porque qué es lo que pasa, para el 2020, el marzo de 2020, llega la pandemia, llega COVID a México, y pues obviamente, todo saturado, todo bloqueado, para cruzar Estados Unidos, y pues, nos entramos de amigos, que si habían comprado, y pues prácticamente, lo perdieron el boleto, imagínate, perderte 450 dólares, 500 dólares, porque, por el COVID, porque al final de cuentas, fue de que, ah, 2020 no se puede hacer, ok, van a tener su, como se dice, van a tener válido, ese boleto, para el IRISI 2021, pero, ojo, qué pasó, 2021, muchos mexicanos, todavía no podíamos, cruzar a la de Estados Unidos, necesitabas estar vacunado, y aquí en México, apenas empezaban las vacunas, entonces, era muy difícil, que ya te haya tocado vacuna, y aparte, el cruzar por algo innecesario, te podía quitar la visa, y ese tipo de cosas, entonces, pues para nosotros, afortunadamente, esa decisión, la tomamos, por ahora, así que, puro feeling, desde que te está diciendo, no, pues es que está muy forzado, están apretadas las cosas, entonces, pues no hay que comprar el boleto, entonces, también, siento que parte de eso, es este Baja Beach Fest, para nosotros, apretado, este, muy forzado, indecisiones del, del grupo, todo eso, entonces dijimos, no, pues sabes qué, esto, creemos que son señales, no necesariamente, porque vaya a pasar algo malo, en el Baja Beach Fest, o otra vez, otra, otra, otro COVID, o algo así, ¿no? Sino que, simplemente, pues, vemos, las cosas deben de fluir, y cuando fluyen, salen bien, a veces, pues no hay que forzarlo, ¿no? Y pasamos a, recientemente, este, hace unos días, llovió fuertísimo, aquí en la ciudad de Tijuana, pues son las, son las temporadas de lluvia, es, 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 estas fechas de los veintitantos de enero, entonces, este, fue el lunes, y, se estaba cayendo prácticamente, el cielo, desde temprano, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? por la, pues yo me desperté, yo ya traía una idea, de mi ritmo de este día, me desperté temprano a las ocho, este, supuestamente a las ocho, yo siempre me levanto a hacer ejercicio, pero en esta ocasión, pues, este, me levanta a las ocho, para ir a hacer un trámite a la CESP, hacer un trámite a la CESP, de descargas de aguas residuales, de la nueva sucursal, de la sucursal de Benton, y pues ya traía esto, de que no, pues voy, hago el trámite, ya sé que es un trámite fácil, ya tengo todos los, ¿cómo se dice? todos los requisitos, porque ya lo había hecho en la sucursal de fuentes, dije, ya traigo todos los requisitos, voy, ya conozco dónde es, y todo, y ya, pues va, me levanto a las ocho, y está, pero lloviendo fuertísimo, 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 como, tenía rato que no me tocaba ver, yo hubiera sido fuerte, y pues ya bajo, y digo, no, pues, perfecto, me queda perfecto, porque si está lloviendo fuerte, y son las ocho, los de oficina de CESP, ya entraron, este, independientemente por el transporte, el carro, lo que tú quieras, este, y no va a haber gente, no va a haber gente, porque por lo general, mucha gente en ese, que es como que la, la principal, entonces, no va a haber gente, aprovecho, no, pues vámonos, agarré, papeles, ya tenía todo listo, agarro el carro, y me voy para la, para la CES, aparte, pues vivo cerca de ahí, entonces, agarro, llego, empapado, llego, oiga, no sé qué, con el licenciado Apodaca, muy buen, muy buen, este, trato del licenciado Apodaca, paso, y llego con el licenciado Apodaca, el encargado de, de dar a esos, esos permisos de, de descargas de aguas residuales, y ya llego, oiga, no, pues aquí llego, ta, 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 es de video, es de videojuegos, y me dice, oye, tú veniste el año pasado, y le dije, sí, y le dije, ¿vienes a renovar? Le digo, no, es para uno nuevo, es una sucursal nueva, y me dice, ah, ok, pero oye, pero el del año pasado, ¿ya lo renovaste? Y le digo, no, ¿a poco lo tengo que renovar? Y bueno, a mí algo que no me parece, obviamente, pues ahí son sus reglas, lo que no me parece, es como que, por ejemplo, yo, es una anuencia de descargas residuales, que, que quiere decir, que yo estoy, comprobando que no estoy descargando aguas residuales peligrosas, como ven aquí, es un local donde, pues solamente es una taza de baño, es una, es un lavamanos, y es una tarja, prácticamente lo único que es, es agua normal, para lavarse las manos, agua del, ¿cómo se dice? del, del excusado, y así, entonces, pues no se desechan nada, 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 nada fuera de lo común, pues o sea, no se desechan aceite, no se desechan químicos, etcétera, ¿no? Entonces me dice, y yo, yo pensaba que con sacarlo una vez, ya, era suficiente, y no tenía que hacer la renovación anual, entonces me dice el licenciado Apodaca, me dice, no, si tienes que hacer la renovación anual, y que no sé qué, y yo, madre, y le digo, no, pues no sabía, no, no, pues entonces, para hacerla, y me dice, es que ya saliste de tu periodo de renovación, tu periodo tenía que haber sido en agosto, entre agosto y diciembre, pero me dice, justamente, hoy o mañana, yo mando la lista de las personas que se van a tener que multar, y son multas de hasta 10 mil pesos, y yo, madre, no, pues la verdad no sabía, no, pues una disculpa, y me dice, mira, no te preocupes, como acabas de venir, trata de mandármelo en esta semana, lo más pronto posible, para, este, pues yo sacarte de la lista, o incluso, pues cancelarte la multa, y, y pues que no, no te vayan a multar, y no, pues muchas gracias, y me dice, a ver, pues bueno, vamos primero con lo primero, este, pues vamos a sacarlo, a ver, ¿qué traes? Traes esto, 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 ta, ta, y me faltaba la constancia, de situación fiscal actualizada, y yo, chí, madres, yo creo que se me olvidó, ¿cómo se dice? Este, se me olvidó imprimirla, ahora sí que me falló a mí, le dije, chí, no, pues sí me falló, y que no sé qué, y no la, yo creo que no la traía apuntada, y me dice, no te preocupes, yo te saco ahorita, este, mándamela por correo, y yo te imprimo, y ahí, la verdad, mil gracias al licenciado, a Podaca, este, porque me ha tocado ir a veces, a hacer trámites a la CED, no con él, sino con otras personas, sobre todo, con estas, las secretarias, como de cubículos, para información, y todo eso, y te atienden, con una hueva, y con una indisposición, de ayudarte, y de informarte, que, no, 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 literal, y les cuento esto, que es, o sea, qué odio, qué nefasto, que te traten así, voy, veo yo lo que se necesita, el trámite de internet, voy a presentarlo, y de repente, esta muchacha me atiende, y así de, buenos días, qué trámite viene a ser, no, pues a poner a mi nombre, esto, y que no sé qué, le falta esto, y yo así como que, como que, es que en la internet, no, es que si vas a hacer, un cambio de nombre, se necesita, es que no viene, o dónde viene, y le digo, pero así con una, y le digo, oye, pero dónde viene, me puedes poner una lista, y ahí se enojó, porque le estaba pidiendo, pues los requisitos, dónde viene, porque te estoy trayendo, y me sacó un papelito, y el papelito, es exactamente lo mismo, que venía en internet, exactamente lo mismo, que venía en internet, y yo traía todo eso, y digo, oye, pero aquí, viene eso, no me está, no viene lo que me estás pidiendo, no, es que es algo nuevo, que se está pidiendo, oye, y yo, cómo voy a, cómo voy a saber, si tu internet, la página no está actualizada, y aquí con ustedes, tú me estás dando, entonces, cómo, no, pues es que es algo nuevo, si no, no te voy a, no te voy a recibir el de este, y yo como, puta madre, otra vez, hacer una fila, de una hora, y a ver, qué es lo que me falta, no, pues te falta eso, segura, no me falta nada más, va, regreso al siguiente día, 24 horas, y me toca, y me toca, o, me toca, creo que la misma, pero está prácticamente ahí al lado de ella, de la que me había atendido un día antes, y voy, no, pues aquí traigo todo eso, vine ayer, y me dijeron que me faltaba esto nada más, y empieza a revisar otra vez, esa, esa, era otra persona, era otra muchacha, y empieza a revisar, no, pues que te falta, te falta la firma de no sé quién, y yo, ¿cómo que me falta la firma? no, pues es que esta es una carta poder, y que no sé qué, pero es que ahí está mi firma, y está la carta, no, es que falta de un, de test, de, de, de un testigo, oye, ayer yo vine, y le dije a la otra muchacha, revísalo para ver qué me falta, no me falta nada más, no, pues resulta ser, que me, resulta ser que me faltaba una pinche firma, y la otra muchacha no me había dicho, y ahora esta me dice, y, puta madre, no, fue un, fue un desmadre, otra vez al día siguiente, ahora sí, me tocó una muchacha, ahora sí, alegre, que ella sí valora su vida, y sabe que está haciendo las cosas bien, y sabe que está dispuesto a ayudar, y sabe que quiere, hacer su trabajo correctamente, no como, las otras pinches viejas amargadas, que, que están de seguro, les, les vale madre su vida, y los demás, esta muchacha, otra vez agarra, y a ver, buenos, buenos días, a ver, qué trámite va a ser, o sea, todo muy bien, este, a ver, y ahora sí, por, por partes, a ver, no, yo le he entregado a todos los documentos, y ahora, todavía no me los entregues, te los voy a ir pidiendo, uno por uno, a ver, primero, que, este, qué trámite es, este, ok, a ver, pásame tu, copia del INE, ok, copia de tu recibo de, de agua, ok, carta a poder, este, consta de solicitación fiscal, tal, 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 ok, tienes todo, ingresa datos, tal, muchas gracias, buen día, y chingado les cuesta a la gente ser así, sobre todo, porque, uno llega, yo soy una persona muy alegre, y me gusta tratar bien a las personas, porque sé que, te, llegas a topar con gente amargada, y a veces, el llegar y decirles, hola, buenos días, este, vengo a hacer el trámite, o sea, con una voz, un tono, agradable, el, refiriéndose, respetuosamente, y todo eso, puedes cambiarlo de, de, de ese, de ese modo, que estén a lo mejor amargados ese día, ah, bueno, por lo menos me tocó un cliente que viene animoso, ¿no? Pero hay unos que, ay, no, ni aunque vayas con la mejor actitud, te van a tratar de la patada, pero bueno, voy regresando ahora, con el licenciado Podaca, es lo que digo, ¿qué le costaba? Hubiera sido otra persona, me hubiera dicho, no, pues, tráemelo mañana, la constancia fiscal impresa, y el licenciado Podaca, la verdad, muchas gracias, porque, pues, me, me, me mandó imprimir ahí mismo, la constancia fiscal en sus impresoras, que era el último documento que me faltaba, entonces, por lo menos, es una persona, agradable, este, trata de ayudar, a lo mejor también ayudó ahí, que me ubicaba, y pues, que habíamos hablado bien, entonces, la verdad, muchas gracias, licenciado Podaca, y, metió los papeles, y pues, yo ya me sé todo el trámite, y me dice, ¿te acuerdas de lo que tienes que hacer? No, pues sí, que subo aquí para que me den el recibo, voy, pago a caja, luego voy, y dejo los archivos en el, en la sección de archivos, y, y todo, y me dice, sí, tú no te preocupes, el día de mañana, lo más seguro es que esos archivos me lleguen, yo te lo firmo, y ya vas a poder recogerlos, más tardan en dos, tres días, y yo, perfecto, ¿no? Muchas gracias, cuánta agilidad, ¿no? Este, y ya, y me dicen, nada más, si te encargo lo del otro, porque como vas, va a tener que entrar como nuevo, como un, como se dice, un ingreso nuevo, ya no va a entrar como revalidación, vas a tener que pasar el pago completo, y todo eso, y no hay bronca, mientras quede bien, yo no sabía, ¿no? y me dices, tráete lo mismo que te trajiste el año pasado, ya sabes, este, pero ahora con esa sucursal, ¿no? Dije, perfecto, dije, no, no, o sea, yo salí encantado, un pendiente menos, me voy a la casa, llego a la casa, eran, ¿qué les gusta? a las nueve, o sea, les digo, no tarden ni media hora en hacer el trámite, yo creo, llego, y pues, están mis papás despiertos, ya haciendo el cafecito, y todo, y pues, andamos en la noticia, para esto, pues, se seguía cayendo el, el, ¿cómo se dice? se seguía cayendo el cielo, yo traigo un carro, un Hyundai i10, pues, chiquito, entonces, por ahí, pues, con cuidado, llegué a la casa, y todo, y ya estaba pensando en pedirle prestado el pick-up a mi papá, para irme a abrir la sucursal de fuentes, entonces, ¿qué fue lo que hice? Llego, pues, no, pues, para desayunar, y todo, y madre, es que se empieza, empiezo a ver las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pues, las noticias de, de Tijuana, y ya había, este, ya había carros inundados, varados, en un crucero en Rosarito, en un crucero acá por la 20 de noviembre, por esta sucursal, este, por el Florido, ya empezaba a haber zonas de, de, de atascamiento, que se había hecho un caos, y se había llevado carros, no, no, estaba horrible, 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 y se seguía cayendo, y pues, ya estábamos viendo, yo ya le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues, se me hace que, le digo a, a este muchacho de Benton, que no vaya, que él se agarra dos transportes, que no vaya, este, y yo me voy para allá, para la una, abrimos tarde, y todo el rollo, y así como que sí, luego, pero el muchacho de la 20, también viene de otra parte, que al parecer, ya también habíamos visto, que había noticias, de que no había paso, en cierta zona, y luego no, pues luego ni arriesgarnos, porque ya empezamos a ver, estas noticias, lo que hoy, sabes que no hay pase, no hay manera, de, de, de cruzar ciertas zonas, y dije, bueno, pues de perdida voy, y abro el de las fuentes, el del Florido, y saco el Google Maps, y madre, o sea, el camino de ida, este, me lo enseña mi papá, es el, él es el que lo revisó, lo revisa, y naranja, así naranjita, de ida, y de regreso, se veía rojo sangre, rojo sangre, estaba, pero cabrón, que quiere decir eso, que había, un choque, un estancamiento, que una inundación, que no se podía pasar, y dije, madre, entonces, ni, ni al caso yo, ir a abrir a las once, para la una, irme a abrir el otro local, y ya estamos diciendo, oye, pues sabes qué, mejor ni vale la pena arriesgarnos, porque, ya si nos salen más caras, el caldo, que las albóndigas, porque era exponer a los muchachos, exponerme a mí en el camino, sí, que iba a agarrar a lo mejor, el pick up de mi papá, y todo, pero pues, decía, no, se me hace, que no vale la pena, y luego, sí, vamos a abrir, y qué, para recibir a una, dos personas, y todo eso, y no, pues, no, yo creo que no abrimos, para esto ya eran las once, a notificar en la, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, de cada uno de los sucursales, ¿saben qué? este, pues, ni modo, o sea, el día de hoy, no se abre, estén atentos a las redes sociales, para el día de mañana, y así quedó, y ya avisé, y todo, y pues ya, ni modo, pues, desayuné a gusto, tranquilo, se seguía cayendo el cielo, afortunadamente, no se fue la luz de la casa, y me puse a adelantar ciertos documentos, y dije, no, pues ahorita me pongo en friega, a sacar los documentos, de, de, de la otra sucursal de descargas, de aguas residuales, la que se me pasó, revalida, este, renovar, ¿no? al año, entonces, ya empiezo, afortunadamente, tengo todo en, en, en la nube, entonces, me pongo a buscar los documentos, del año pasado, ahí hago unas modificaciones, de acuerdo a lo que, a lo que es hoy en día, por ahí, una redacción, este, este, cosas que se tenían que añadir, las añado, todo, bla, bla, pues, vámonos a buscar una papelería, que esté abierta también, para ese entonces, ya eran que les gusta, la una de la tarde, más o menos, este, también, este, el empleado de fuentes, fue por una libretita, que necesitaba, porque está a punto, de abrir su propio negocio, tema, al cual vamos a llegar ahorita, entonces, este, la fortuna de miel, te dije, oye, sabes que me falta una foto, del ticket, del, del boleto, del ticket, del, del agua, de este mes, mándamelo, va, me tomó esa foto, y me lo mandó, y todo, y ya voy a la papelería, estaba abierta, ahí cerquita de la sucursal de Benton, y, pero sí, no se veía mucha afluencia de, de carros, se veía que había muchas partes inundadas, yo con el, pick up, me pude mover bien, afortunadamente, porque pues, está más alto que el carrito, que, que normalmente traigo, entonces, este, ya saco las copias, y digo, vámonos ahorita, de una vez, antes de que se suelte la lluvia más, y pues para aprovechar el día, y para que entren los documentos, al mismo tiempo, y ya llego con la recepcionista, oye, vengo a ver otra vez el licenciado Podaca, no, pues, y me dice, apenas lo vas a alcanzar, porque nos, como se dice, porque nos vamos a ir temprano, y ya, no, pues espero que esté todavía, porque sí se veía que ya estaban más solas las oficinas, entonces, ya me deja pasar, y que onda licenciado, lo alcancé, sí, nos alcanzaste, dice, dejaron salir a, a cierto grupo, temprano a la una, y a nosotros nos dejaron salir a las tres, y eran justamente las dos de la tarde, eran justamente las dos de la tarde, y dije, bueno, pues aprovechando, este, llega, y no, y me dice, que bueno, y me dice, justo acabo de mandar la lista, de los que se van a llevar la multa, me dice, no creo que te toque, que te toque, este, por el sistema, o sea, creo que sí va a salir, que metiste tu, tu requerimiento, y todo, entonces a lo mejor no te sale multa, pero, si te llega a salir una multa, me avisas, vienes conmigo directamente, y yo te cancelo la multa, porque, pues, estás cumpliendo, y, y sabemos, y yo, no, pues, muchas gracias, licenciado Podar, que la verdad, este, me está salvando la vida, porque sí, ahorita, el recibir una multa, este, pues, sí, complica un poquito las cosas, porque han sido meses de muchos gastos, y renovaciones de permisos, y todo el rollo, permisos nuevos, que son los más caros, ¿no? Sobre todo para la nueva sucursal, entonces, pues, ya, otra vez lo mismo, ya se la saben, no, pues, aquí ya te tengo, ya te la sabes, ve arriba, que te hagan el recibo, ve, paga la caja, y vamos, perfecto, y entraron los dos, tengo los dos, los dos, le digo, hasta mejor me salió, porque los dos van a traer la misma fecha, entonces, ya sé que los debo renovar los dos, al mismo tiempo, ¿no? Pues, sí, te va a quedar ahí, ¿no? Pues, yo muy, la verdad, muy agradecido con el licenciado Podaca, este, de ahí, de la, de la CES, que está haciendo su trabajo, y está ayudando, lo, dentro de sus capacidades, a, a las personas que debe de atender, ¿no? Entonces, la verdad, este tipo de personas se merece mucho respeto, y, y, este, que le vaya muy bien, sobre todo en su trabajo, porque lo está haciendo de una manera fenomenal, entonces, este, ya eran como las dos y media, salí de ahí, aproveché para irme, ¿cómo se dice? a la casa de mi abuelita, porque, como les comentaba en el podcast anterior, este, les comentaba en el podcast anterior, que se le había quemado a mi abuelita, el wifi extender, el wifi extender, por poner unas luces chinas, cerca de ahí, entonces, se, se quemó ese wifi extender, entonces, mi tía fue a comprar un wifi extender, y lo trajeron, pero, pues, ni mi tía, ni mi papá, ni mi abuelita, pues, saben cómo instalarlo, entonces, pues, no me había, no había tenido tiempo de ir a, a casa de mi abuelita a ponerlo, pero, pues, dije, pues, vamos, aprovechando ahorita, que todos los locales están cerrados, este, pues, vámonos, ¿no? Este, llego a la casa de mi abuelita, y todo, y, pues, la verdad, siempre, como le digo ahorita, aprovechen a sus abuelitas, llegué, y, pues, a cotorrear un ratito, lo que, mucho de lo que estoy platicando ahorita, fue de lo que hablé con, con mi abuelita, y platicando, y ahí, mientras le ponía, este, el Wi-Fi extender, porque, pues, ella acostumbra ver, este, muchas series turcas, y, y así en, en YouTube, entonces, o películas viejitas de YouTube, entonces, pero, pues, el módem está lejos de su cuarto, entonces, pues, ya, para que la tableta agarrara la señal de Wi-Fi, pues, ya le puse ahí su Wi-Fi extender, y, pues, ya se lo, este, se lo, se lo puse bien, y todo, y ahí, la verdad, con un, una estancia muy grata, porque, pues, ahí me quedé platicando como una hora, hora y media con mi abuelita, este, y, pues, aprovechando la, este, que, pues, podemos platicar, y todo el show, ¿no? platicando ahí de cómo me está yendo, y todo eso, ¿no? Y hay otras situaciones que a lo mejor serán temas de plática en otro, en otro podcast. Y ya de ahí salí, creo que salí como las 5 de la tarde, me vine aquí al local, sobre todo porque traí un pendiente, porque en la lluvia, este, me había comentado el muchacho que había caído una gota, este, pues, porque había una gotera hace, ya hace tiempo, la última temporada de lluvias, pero la habían tapado bien, pero al parecer por ahí tiene una fuga, de hecho, me voy acordando, no le he avisado al, al, al de la plaza, se la voy a tener que avisar el día de mañana, qué bueno que se lo esté platicando, y, pues, ya me quedé aquí, me puse a editar videos y todo, y, y ya. De ahí estuve pensando como que dije, chin, yo creo que si me hubiera, si hubiéramos abierto los locales pasada de las 3, 4 de la tarde, este, porque, pues, ya estaba más tranquilo, estaba como brisiano, pero había ciertas zonas como que todavía, ya inundadas, atascadas, pero dije, bueno, este, si hubiera llegado gente, a lo mejor, una, dos, tres personas, pero a lo mejor, pues, hasta eso ni valía la pena, ni exponer a nuestros clientes, ni a mis muchachos, ni a mi persona, ¿no? Entonces, yo creo que estuvo bien que la haya dejado, en ese, en ese sentido, ¿no? Y también otra cosa que les quería comentar, que les había mencionado hace ratito, que es eso de que le estoy ayudando a mi, a mi empleado con su propio negocio, ¿cómo está esto? Se los quiero platicar, que es una anécdota, para mí se me hace bonita, porque creo que, creo que me está estimando mucho, este, mi empleado, porque no le estoy ayudando, así que digas con dinero, ni, ni con trabajo, actividades, pero si no con información, que es una información, de mucha ayuda, el conocer sobre todo, si vas a emprender, este muchacho, Josué, que está, ya, esta semanita, son sus últimos días de, de trabajo, pues, parte de lo, porque él lo había contratado, fue por eso, porque es una persona, que trae experiencia, y me había platicado, que ya había tenido, o sea, que él tiene, había empezado su taller, en su casa, de reparación, de laptops, de celulares, de consolas, mantenimiento a consolas, mantenimiento a controles, entonces dije, wow, pues él ya trae conocimiento, de computadoras, y del mundo gaming, y aparte, pues, algo extra, ¿no? Que durante su estancia, de trabajo, pues ha sido una excelente persona, un buen empleado, por ahí le falta, un poquito más de detalle, en ciertas cositas, como limpieza, atención un poquito, más precisa, a cierto tipo de clientes, pero en general, un muy buen empleado, un excelente empleado, ¿no? Entonces, parte de lo que era, desde que se descomponía, un control, órale, arréglamelo, obviamente me cobraba, porque pues es su trabajo, se le tiene que pagar, siempre el trabajo, a las personas que hagan, ellos, yo siempre les digo, que aunque sean tus amigos, o conocidos, tú tienes que pagar, lo que debe de ser, si en un momento, ellos te dicen, ¿sabes qué? Normalmente son 450 pesos, te voy a cobrar 350, ahí, te la paso, pero tú nunca pidas descuento, porque te conoce, porque eres su amigo, porque le hiciste un paro, ¿no? Uno nunca sabe, cuando una persona, está en una excelente situación, para ofrecerte un descuento, para ofrecerte una cortesía, y uno nunca sabe, cuando esa persona, sobre todo, si es un emprendedor, si es una persona, que requiere el dinero, por su cuenta, necesita ese dinero, de ese servicio, de ese producto, que se le pague completamente, entonces, pues siempre se le pagó, en ocasiones, si me cobraba más barato, me hacía trabajitos, como el dos por uno, así, pero sin que yo se lo pidiera, adelante, entonces, pues, un muy buen trabajador, y él, ya me había comentado, que él traía esa espinita, de emprender su propio negocio, que su tirada, era de que, dejar de hacerlo, en su casa, en el cuarto de su casa, para irse a un local, para ganar más dinero, esa exposición, de tener un local, donde, pues, miren, estamos en este local, somos gente, que no nos vamos a ir, no es en una casa, y, y con eso, atraer más clientes, entonces, durante, este año, y cacho, que ha trabajado conmigo, pues, me ha hecho muchas preguntas, entonces, creo que le ha hecho, una aportación, este, de temas financieros, educación financiera, ingresos, egresos, utilidades, reducción de costos, documentos, como les he estado hablando, ahorita, de, de descargas de aguas residuales, el uso de suelo, permiso de operación, bomberos, entonces, también, él, ha mostrado, mucho interés, casi, casi, lo siento, como si fuera mi alumno, en ese sentido, porque, de repente, me pregunta, oye, Rafa, inspección, revisa esto, ok, y, cómo podría ser, con, en mi caso, y es que, en mi caso, esto, oye, Rafa, y es que, si tengo tantos clientes, y esto, y es que, si estoy haciendo esto, este mes estuvo malo, este mes estuvo bueno, le digo, enfócate en lo que te deje más, en lo que te llegue más en cantidad, qué tanto precio vas a subir, cuando tengas el local, considera estos gastos, considera los permisos, considera los salarios, considera esto, esto, le he dado, ahora sí que, todo lo que yo he hecho, para mi negocio, toda esa información, se la he dado, y creo que, es una información, valiosísima, que más a mí, me hubiera gustado, haber tenido, la oportunidad, de cuando iba a abrir, mi negocio, tener a alguien, con quien acercarme, y que abiertamente, me diga, oye, sabes que Rafa, por ejemplo, ahora, o sea, en su momento, el primer año, primeros dos años, tuvimos varias multas, de cosas, que no sabíamos, que teníamos que tener, que no sabíamos, que teníamos que cambiar, por ejemplo, el hecho de que, en nuestro uso de operación, dice que, sala de videojuegos, renta de computadoras, y consolas gamers, pero que tienes que poner, venta de, accesorios, venta de, miscelánea, y si no lo tienes, es multa, entonces nosotros, no sabíamos eso, nosotros pensábamos, que hay, con que tengas el principal, entonces, te multan por eso, entonces, esos de, ese tipo de detalles, yo se los he dado, a lujo, de detalle, valga la redundancia, a, a Josué, a mi empleado, y fíjate en esto, y pon atención en esto, y pregúntale esto, y sé específicamente en esto, obviamente, dentro de mi poder, y de mi, e información, que yo tengo, en este giro de negocios, y lo que he escuchado, con amigos, o con otras personas, le he tratado, de ayudar, como más pueda, con información, y creo que la información, es una herramienta, poderosísima, para ayudar a la gente, para agregarle un valor, para evitar que, él, en su momento, tenga que pagar esas multas, fácil, yo creo que podría cobrar, por dar esa información, de qué papeles, y todo eso, pero creo que, es información muy valiosa, para una persona, que va empezando, sobre todo, para que no se tropiece, porque yo, siento que mucha gente, se llega a tropezar, con estos puntos, específicos, de documentos, de, permisos, de, ingresos, egresos, costos, todo esto, se tropieza con eso, y no tiene guía, y qué es lo que pasa, cae, cae muy abajo, y no tiene como levantarse, o esa sustentabilidad, de poder, decir, sabes que, si me caí, me levanto ahorita, entonces, muchas veces, por multas, la gente no vuelve a abrir, o le pesa ya el trabajo, por cambios, por esto, porque no le genera utilidad, porque, porque la reducción de costos, no la sabe hacer, entonces, le cuesta más, de lo que gana, entonces, son cosas que, al final de cuentas, si no sabes, llegas a terminar, pues, endeudado, desanimado, entonces, para mí, un placer, haberlo ayudado, de la mayor forma, por ejemplo, también, contrato ahorita, que ya va a firmar, por fin, ya consiguió un local, ya me dijo, dónde es, me contó a lujo de detalle, también, como que, cómo es, le dije, acuérdate que, si vas a modificar el local, cuentan las instalaciones eléctricas, el agua, esto, tus servicios de luz, de agua, este, si vas a firmar el contrato, el aval, los meses de gracia, todo, 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 lo he ayudado, y él, puntualmente, me pregunta, por cualquier duda que tenga, y yo, con mucho gusto, se la contesto, entonces, el otro día, pues, hablaba con él, y ya me habló, y, y ya empezamos a tener, cómo está, no, pues, ya es tu, tu última semana, y la verdad, me dijo unas cosas muy bonitas, que yo siento, como que, creo que estoy haciendo las cosas bien, porque, pues, prácticamente, es mi primera experiencia, de ser un, vamos a, a llamarlo, de ser un, un jefe, un empleador, y tener a estos muchachos, que están trabajando aquí, para nosotros, para, para el negocio, y me dijo unas cosas muy bonitas, me dijo, como se dice, que, que, pues, que era un excelente, patrón, que era un excelente jefe, que la verdad, este, nunca lo regañé, por algo que no hicieran, este, siempre lo, lo, les llamaba, les llegué a llamar la atención, por ejemplo, a él le llegué a llamar la atención, pero porque me estaba dejando, de hacer cosas, y él, en el modo empleado, afirmaba, que si es cierto, me decía, ok, porque me dejaba, de limpiar cositas, y de repente, él le decía, oye, sabes que, no me estás haciendo esto, necesito que te pongas las pilas, está quedando muy sucio, la razón es, del por qué, lo quería, que, que el local estuviera limpio, y todo eso, y me dice, sí, Rafa, es que, ahorita no me siento bien, este, he estado un poquito distraído, pero gracias por avisarme, y decirme, que estoy haciendo las cosas mal, que me falta hacerlas mejor, porque necesitaba eso, necesitaba que me dijeran, necesitabas que me regañaras, que me llamara la atención, y lo entiendo, porque, es tu negocio, es tu trabajo, es tu, es tu patrimonio, entonces, hasta esto, yo se lo aplaudo a él, porque él lo ha entendido, a pie de la letra, que, en otra ocasión, les voy a contar a otro chavo, que, uy, he batallado bastante, y todavía no entiende, que, pues, que está trabajando, no, pero, nos vamos a enfocar, en el buen José, y me dijo eso, y pues, yo la verdad, sentí muy bonito, y me agradeció, me dijo, te agradezco, con todo el alma, este, y de corazón, de que me estés ayudando, con lo del negocio, sabiendo que yo soy tu empleado, porque he escuchado historias, en redes sociales, donde, oye, es que, culanito, empleado, está teniendo, un segundo trabajo, un segundo ingreso, en tal parte, y que no sé qué, y, y terminan sin trabajo, ahora sí que terminan sin trabajo, y, y, y porque los jefes lo corren, y todo, sin antes darles la oportunidad, de estar haciendo ambas cosas, obviamente, si no cumples con ambas, pues, va a haber una, una consecuencia, ¿no? Debes al final de cuentas, cumplir con ambas partes, que es lo que yo también, parte de lo que creo que, el, el empleo, de estas sucursales, es parte de eso, darle la oportunidad, de una estabilidad económica, de ser un trampolín, para el futuro, de estos, de estos jóvenes, porque, por lo general, los que llegan a pedir trabajo, son de 20 años, a 25 años, y, afuera, hay mucha oferta de trabajo, pero está, mal pagada, está mal, y eso que yo doy, el mínimo, de salario, este, estipulado por la ley, aquí en México, y yo nada más pago el mínimo, pero, por ejemplo, lo pongo, siempre les doy a comparar, les digo, oigan, es que aquí no es un restaurante, no es un Little Caesar, donde vas a estar en friega, en, en chinguiza, todo el día, y no te van a dejar descansar, y no te dejan, ni siquiera tomar el teléfono, para contestar mensajes, para hacer una llamada, esto, lo otro, tu comida es en 15, 30 minutos, en dobletear horas, y todo el día cansado, y agobiado, por conseguir una paga, sino que aquí es, la verdad, es un trabajo muy relajado, en el sentido de que, atienes a la gente, les cobras, los traes, tal, les explicas, y llega a haber mucho tiempo muerto, ¿por qué? porque puede estar lleno, el local, pero la gente está tan entrada, jugando, que a lo mejor, en 30 minutos, en una hora, no te pidieron nada, porque la gente está, en su rollo, o a lo mejor, te piden cosas, para que le lleves a su lugar, pero vas, pides, la interrupción es muy mínima, o sea, entonces, tienen todas estas ventajas, y yo he platicado con ellos, y les dije, si les ayuda, este, para adelantar cosas, adelante, pueden ver series, pueden ver videos, si les ayuda para su tarea, que he tenido gente, que ha estado en un, en este, por entrar a la universidad, y se ha aventado, adelantado tareas, este, tutoriales, José, en este caso, por su taller, ve, cómo reparar cierta cosa, ciertos, ciertos cursos, de reparar laptops, de reparar controles, y, o sea, sigue aprendiendo, el muchacho de aquí, de la 20 de noviembre, este, ve también videos, ve sus, ve streams, ve, este, gamers, ve cursos de animación, porque él es, este, animador 3D, y 2D, entonces, se avienta tutoriales, se pone, ya a veces llego y veo, en ocasiones, se ha traído su plumita, un, un pad, para, para adelantar proyectos, porque también anda como freelancer, entonces, adelanta proyectos, justo, hoy me acaba de decir, de que, oye, sabes qué, Rafa, pues, ando algo atrasado, me está llegando trabajo, de freelancer, y necesito, adelantar unas cosas, porque a veces, no me da todo el tiempo, que, que, que tengo en la casa, no me da todo el tiempo, y, y hasta eso, muy amable, o sea, muy considerado, el preguntarme, puedo traerme mi laptop, para empezar a adelantar cosas, porque, por lo que dice, hasta él mismo dijo, generalmente ahorita, he visto muchos, streams, y videos, entonces, no quiero perder el tiempo en eso, y quisiera usar ese tiempo, para, adelantar mi, mis, mis cosas, mis proyectos de animación, y todo eso, y yo le digo, adelante, tráetelo, y le digo, sabes qué, lo único que les pido, como siempre se los he pedido, mientras tú, me sigas atendiendo bien a la gente, me estés manteniendo tus actividades hechas, yo no tengo ningún problema, que en los tiempos muertos, te pongas a adelantar, cosas de tu proyecto, ¿por qué? porque sé que, tú me estás ayudando a mí, y yo te estoy ayudando a ti, a esa solvencia económica, esa estabilidad económica, y ese crecimiento, que te va a ayudar, a un momento a decir, sabes qué Rafa, ya tengo un buen proyecto, ya tengo proyectos, ya tengo un trabajo, que me va a dar más de lo que aquí, adelante, brinca, haz ese paso, yo encantado, ser esa plataforma, que te ayuda a crecer, que te ayuda a mejorar en tu vida, yo no quiero que te quedes aquí, trabajando 5, 6, 7 años de tu vida, no, busca algo más, mejora, y busca cómo, cómo hacer, esa, ese desarrollo personal, para ti, y para tu familia, entonces, la verdad, muy encantado, con estos muchachos, que la verdad, me han respondido muy bien, Fuentes, el de Josué, el de Fuentes, Eduardo, el de aquí, de la 20 de noviembre, estoy encantado, con ellos, y pues cuando me habló, este, José, si sentí, como se dice, esa parte, siento que estoy haciendo bien, mi trabajo como jefe, como, ahora sí, que, que eso a veces, de que la carrilla, no, que dicen, no, es que, este, los pequeños negocios, damos trabajo, a gente, que normalmente, no podría tener un trabajo, o algo así, y que de repente, salen los comentarios, o, o ese tipo de cosas, de que no, pues sí, sí, damos, dan, como se dice, dan empleo, a otras personas, pero mal pagados, con horarios extendidos, y que no sé qué, entonces, creo que por lo menos, yo estoy contribuyendo, en la, parte buena, en el porcentaje, de microempresas, de microempresarios, de, 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 micronegocios, el tener a estos chavos, y poderlos ayudar, de esa manera, creo que por lo menos, estoy aportando esa parte, de darles, pues un buen salario, un trabajo, estable, un trabajo, donde no se les demande mucho, donde tengan que hacer, este, cosas sencillas, y aparte con, área de oportunidad, para que puedan crecer, personalmente, e individualmente, entonces, creo que, creo que estamos haciendo bien, las cosas, pues muy bien, hasta aquí, vamos a dejar, el podcast, el día de hoy, espero que les, haya gustado, todos esos temas, la verdad, muy interesantes, la verdad, este, creo que, se están haciendo, las cosas bien, se está, hablando, de temas, muy buenos, y, me estoy, ahora sí que, dejando llevar, en la plática, para contarles, la mayor información posible, acuérdense, me gustaría, que empezaran, ya veo que hay mucha gente, viendo el podcast, pero me gustaría, que dejaran en los comentarios, algún tema, en específico, alguna duda, ahorita, que ya empiece a hablar, de más cosas, que de los negocios, que de los documentos, que de los muchachos, que del festival, que de esto, si tienen alguna duda, algún comentario, déjenla en la parte de abajo, para atender, ese comentario, en el siguiente podcast, o en su debido, de efecto, si es algo, tan rápido, puedo contestarlo, en un short, en un reel, aquí justamente, en YouTube, o en Instagram, entonces, para, sobre todo, para que ya, empiece a ver, esta comunicación, del, de podcast, y por ahí, estoy planeando, una sorpresa, para el podcast, número 10, de la siguiente semana, no se las voy a espolear, porque también, no sé si la vaya a poder hacer, espero, que si la pueda hacer, entonces, este, nada, hasta aquí, el podcast, el día de hoy, yo soy Rafa, y nos vemos, en otro, gemelo malo podcast, y nos vemos,